Hola amigos, gracias por visitar mi canal. Hace tiempo compré este cargador en AliExpress por poco dinero, pensando que tendría algún protocolo de carga rápida como puede ser el QC3. Por lo menos así aparece anunciado. El caso es que a su llegada me encontré que no contaba con ninguno, por lo menos en las pruebas que yo le realicé. Tengo que decir que una de dos, o se trata claramente de un engaño o la unidad que me llegó a mí tenía algún fallo y sus protocolos no se activaban. No lo sé, el caso es que le reclamé al chino que me lo vendió en AliExpress y tras la remisión de un vídeo demostrativo de que no funcionaba me devolvió el importe del cargador, así que en ese sentido se portó muy bien. El caso es que seguía sin tener un cargador y decidí comprar este de la marca Toki, o como se pronuncie, para mí es Toki. Es una marca que parece ser que se dedica a hacer cargadores y por lo menos tiene marca distinguida, pues en AliExpress abundan los genéricos que te puedes encontrar con multitud de nombres. Ya lo tenemos aquí, viene una caja bien serigrafiada con su base de plástico para protegerlo, por lo menos no viene directamente una bolsa de plástico sin protección alguna como otros. ¡Suscríbete al canal! Nos viene también con un pequeño manual, que más que un manual es una hoja de declaraciones y características que viene con dos idiomas, el chino y el inglés. Os estaré mostrando en pantalla dicha hoja escaneada en inglés, así como la traducción al español por si alguno tiene curiosidad en verla. Lo podrá hacer pausando el vídeo. Se podrá leer en pantalla grande del ordenador, en la de un teléfono móvil creo que será casi imposible. El cargador en la mano se siente ligeramente más pesado que un cargador normal y básico, lo que hace pensar que tendrá más componentes en su interior, a no ser que le hayan metido una plomada. A tener en cuenta que su fabricante dice que cuenta con la tecnología GAN, que no es más que algunos de sus componentes están fabricados con nitruro de galio, lo que le permite manejar más corriente eléctrica sin calentarse y, por ello, ser más eficiente al no contar con energía que se pierde en producir calor, además de poder ser ligeramente más pequeño. Me voy a limitar ahora a realizarle dos pruebas básicas, como son comprobar los protocolos de carga rápida con los que cuenta y ver hasta qué potencia puede llegar por sus puertos, ya que, como habéis podido ver, cuenta con un puerto USB tipo C doble y un USB tipo A. Su fabricante anuncia que por los puertos tipo C puede dar hasta 67W, pero su puerto tipo A se limita a una potencia de 22,5. Así que nos ponemos en marcha y comprobamos todo esto. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, comenzamos la prueba. Voy a dejar a ver que la cámara enfoque bien el aparato. Y iniciamos la comprobación. Vemos que aparece algún protocolo de carga rápida. QC2, QC3, el QC4 no. Aparece el PE. Muy bien, ya ha terminado. Tiene aquí una buena cantidad de protocolos. Falta el QC4 y falta el PD. Pero el Power Delivery es típico de un protocolo que se suele activar cuando conectamos por el puerto USB tipo C. Así que voy a conectar el cable. Lo voy a conectar por cable. Y hacemos de nuevo la comprobación. En esta ocasión entrará el conector por esta entrada. Ahora, iniciamos de nuevo, dejamos que la cámara enfoque. Si lo desea, ahora. Comenzamos de nuevo la prueba. Y efectivamente vemos que el Power Delivery sí aparece ahora. El Apple, Samsung y me imagino que todos los demás. Huawei, QC2, QC3, incluido el QC4. Así que nada, vemos que viene, vemos que viene bastante cargado de protocolos de carga rápida. Muy bien. Pues ahora toca la prueba de potencia. Ya estamos con la prueba de potencia. Os voy a explicar un poquito el conexionado. Estamos alimentando el cargador aquí por este prolongador de cable a 220. Lo tenemos enchufado aquí al analizador, al FNB58, el cual ha provocado el disparo del cargador en el modo QC3. Estamos sacando 12 voltios del cargador y ahora mismo unos 24,5. Mira, el aparatito pone 25 vatios. Y la carga electrónica, que nos va a permitir consumir los amperios que nosotros queramos en cada momento, me está diciendo que está consumiendo unos 24,8 vatios de potencia. Os recuerdo que está conectado por el puerto USB tipo A. Quiero recordar que el fabricante anunciaba unos 22 o 22,5 vatios y estamos sacando prácticamente los 25. En la carga electrónica vais a ver aquí una pequeña caída de tensión, pero es provocada por estos cables tan delgaditos que veis aquí. Siempre ocurre eso con los cables delgados. Así que procurar siempre, siempre tener los cables más cortos posibles, que os darán una mejor carga. Bien, esto lleva así funcionando ya unos 15 minutos. Yo así, al tacto, noto que se calienta muy, muy ligeramente, muy ligeramente, pero que no es nada preocupante. Y veo que sigue así con 24, 25 vatios. Voy a subir un poquito más a 2,2 amperios hasta que en algún momento ocurra aquí algo. O se queme o simplemente se corte por un exceso de sobrecarga y el cargador tenga esa protección, que lo vamos a saber ahora. Igual me lo cargo, pero para eso estamos, para hacer la prueba. Voy a subir ahora a 2.300 y estamos en 27 vatios ya. Vamos a dejarlo así un momento porque a veces se calienta y salta alguna protección térmica. Subimos ahora a 2,4 amperios, pero aquí vemos que efectivamente, ahora sí ya ha saltado aquí algo, ha habido una caída de tensión, le damos esto para atrás y apagamos la carga. O sea que perfectamente sí soporta la potencia que anuncia el fabricante, incluso un poquito más. Vamos a comprobar ahora los puertos tipo C, a ver cuánta potencia sacamos por él. Venga, hasta ahora. Bien, ya estamos conectados por el puerto USB tipo C. Iniciamos la prueba yo, deciros que ya he hecho algunas. Y claro, no puedo reproducir aquí en vídeo todos los protocolos, todos los voltajes que he repasado. Pero bueno, deciros que me he ido, por ejemplo, al Power Delivery. He causado el disparo del cargador con este protocolo. Estaréis viendo, espero que la pantallita, que no haya reflejos. Muy bien, aquí puedo elegir distintos voltajes. Y me voy a ir al máximo, claro, para conseguir la máxima potencia tenemos que subir la tensión, no nos queda otra, nos vamos a 20 voltios, 3 amperios. Y aquí provocamos, ya tenemos la fuente a 20 voltios, vamos a iniciar una descarga con 2 amperios, lo que vienen siendo casi 39 vatios de potencia. El aparatito nos indica así, 39 y aquí 38,9. Bien, ahora tendremos que ir subiendo los amperios para llegar a esa potencia. Ya estamos en 61 o 62 vatios, en 3.200 miliamperios. Subimos otro poco. Por el momento está aguantando. Subimos a 3,5 amperios y sí, estamos ya en los 67 vatios. 67,9 que nos anuncia este aparato y 67 la carga electrónica. Vamos a dejarlo así un poquito a ver si aguanta, nos falta alguna protección. Pues ya vemos que por lo menos cumple. Lleva ya 3 o 4 minutos. Voy a subir 100 miliamperios más, a ver si los aguanta. No, salta ya, efectivamente. A 37 ya le voy a dar hacia atrás para que se reactive. Bueno, mirad, el aparatito lleva ya, pues no sé, 10-15 minutos funcionando a plena potencia. 67,9 vatios, 68 vatios que marca este. Vamos, dándolo todo al 100%. Y ahora con la cámara térmica voy a tomaros una foto. Veis que el punto más caliente está aquí aproximadamente y que está marcando unos 64,2 grados centígrados. Ya es notable en la mano el calor. Igual está marcando un poquito de más la emisividad de los infrarrojos. En todos los materiales no es igual, pero bueno, sí se nota que quema ya el cargador. No sé si realmente el nitruro de galio estará haciendo algo ahí dentro, pero esto calentar se calienta. Ya os digo también que está funcionando al 100% de potencia. No sé si lo podréis alcanzar a ver aquí en la pantalla de... hay reflejos, ¿no? A ver si muevo la cámara un poco. Aquí en la esquina creo que lo podéis ver. Sigue dando 67 vatios ahora mismo, 67,2. Y ya os digo que lleva ya bastante rato y sí se calienta. Bueno, amigos, deciros que he llegado a tener el cargador cerca de una hora funcionando, dando el 100% de potencia. Y puedo deciros que se ha aguantado, pero ha alcanzado una temperatura un poquito alta, más alta de lo que a mí me hubiera me hubiera gustado. Es cierto que en raras ocasiones el cargador se pondrá a esta temperatura funcionando al 100%. La batería de cualquier instrumento que le conectéis en cuanto empiece a cargarse un poco dejará de absorber tanta energía y el cargador funcionará a menor rendimiento y mucho más frío. Así que nada más. Deciros que no he pretendido hacer una revisión en profundidad de este cargador. Solo comprobar que tiene los protocolos que dice tener, así como su potencia. Y si durará mucho tiempo funcionando, pues solo el tiempo lo dirá. Gracias amigos por aguantar hasta el final. Solicitaros que os suscribáis al canal, que pulséis el like y espero veros en el próximo vídeo. Mientras tanto podéis ir en paz. ¡Un saludo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!